hola cómo están bienvenidos a este canal yo soy adrián de letras literarias y si aún no te has suscrito te invito a que le des clic en el botón rojo que dice suscribirse actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que vayamos subiendo y el día de hoy les traigo como ya lo leíste en el título del vídeo es el tercer vídeo sobre lettering pero en esta ocasión lo traigo bueno no lo traigo sino que les quiero mostrar un lettering a lápiz una técnica que es muy económica y bueno económica en el sentido que no requerimos materiales tan tan caros pues este es el tercer vídeo de esta serie de vídeos de lesterín el primero el primero si no no recuerdo es de lettering con trayola el segundo es lettering con los marcadores feintel que son brosven y este tercero que es lettering con lápiz y va enfocado principalmente a aquellas personas que quieren iniciar en este mundo de lettering o quieren familiarizarse con los trazos pero no quieren hacer una inversión grande en algunos marcadores sino que quieren empezar con algo más económico pues para ver si si les agrada o no la técnica y puedes hacer una inversión más grande entonces especialmente para mis alumnos que son de la escuela o de cualquier otro ámbito esta técnica vamos a utilizar un lápiz común y corriente como el que encuentras en la papelería es un paper mate si no lo recuerda y es de esos de 5 pesos y no creas que va a estar hasta en el palomino de 30 mil pesos porque en realidad no es un lápiz común y corriente pero si hay algún una técnica en particular o algún digamos un paso que tienes que hacer pues para que te salgan nuestros trazos delgados y gruesos bueno sin tanto wiri wiri barbara y me desvido y les dejo en el vídeo bye ok vamos a empezar este vídeo sobre el lettering y como les comento vamos a hacerlo en esta ocasión con lápiz es una de las técnicas que en lo personal me gusta mucho porque se ve todavía más más padre yo voy a utilizar este lápiz común y corriente que todos podemos encontrar las papelerías pero recuerden que lo bonito o lo padre lettering no es la cantidad de marcadores o la calidad de marcadores que tengas sino la práctica y los trazos de cómo te estén saliendo o como los estés realizando y lo primero que vamos a hacer es tomar un pedazo de hoja y lo que vamos a hacer es que nuestro lápiz vaya a tomar como que una especie de punta no afilada sino un poco más ancha de un lado y esto lo vamos a lograr rayando en un pedazo de hoja de tal manera que cuando veamos nuestro lápiz pues va a tener una creo que nos alcanza a ver muy bien pero de un lado se va a hacer como que más plano que otro y esto va a hacer que cuando nosotros queramos hacer los trazos gruesos pues se vean un poco más remarcados ahora escribir el abecedario ok así como me quedó el abecedario con lápiz recuerden que ahorita no estoy metiéndome mucho en los ejercicios básicos porque ya tengo otros vídeos donde les explico más o menos en qué consisten los trazos hacia abajo y hacia arriba y cómo son y cuánta presión es más o menos entonces cuando nosotros tengamos nuestro lápiz digamos con mucha presión van a salir estas líneas gruesas y cuando no hagamos tanta presión pues van a salir esta especie de líneas delgadas que se logra esto pues en la medida que dejemos de hacer tanta presión ahorita les quiero poner los días de la semana espero y les gusten y los puedan utilizar en sus agendas ok es así como quedaron los días de la semana aquí me salieron más grandes que otros pero pues bueno ni modo en esta técnica con lápiz la ventaja que tenemos es que si nos equivocamos podemos borrar y podemos hacer los trazos de una mejor manera recuerden que para hacer el lettering en este caso con lápiz lo podemos hacer con este lápiz regular que es la marca Paper Mate y es el número 2 o lo podemos hacer también con un lápiz HD o aquellos que son más profesionales pero yo te recomiendo que vayas empezando con estos y una vez que ya te hayas familiarizado y te haya salido como tú quisieras pues ahora sí puedes invertirle en un lápiz de mayor calidad pero pues considero yo que estos lápices perdón pues hacen muy bien este trabajo de lettering recuerda que si te ha gustado este video compártelo con tus amigos y compártelo con la gente que les guste hacer lettering y sobre todo que quiera aprender hacer lettering con lápiz lo importante es que tengamos la intención de iniciar en este mundo de lettering y seguir practicando constantemente recuerda que te dejo todas mis redes sociales en la parte de abajo en la cajita de descripción y muchas gracias por haber visto este video y nos vemos a la próxima bye chau